Noticia de último momento, nos vamos a las calles, Chueco, contanos, ¿qué pasó? Emiliano, Pablo, estamos a la altura de Avenida Santos Ortiz, en realidad en esta arteria que comunica Avenida Santos Ortiz con la rotonda de ingreso a terraza del Portezuelo, donde una camioneta marca Toyota Hilux ha impactado en una motocicleta 110 ZB, Sanela 110, quedando el conductor de la misma en el piso y está siendo en este momento inmovilizado, están siendo inmovilizadas ambas piernas y los brazos a sus costados, inmovilizado ortopédicamente a la altura de las cervicales. El impacto, por lo que nos cuentan, nos relatan algunas personas con las que pudimos estar en contacto hace instantes, ha sido bastante fuerte para la humanidad del conductor de la motocicleta. Verán que la camioneta no tiene básicamente ningún daño, ahí están trasladándolo, lo están ascendiendo a la camilla para ser trasladado en la unidad del CEMPRO, con la asistencia de bomberos de la policía de la provincia, que está a escasos 40, 50 metros de este lugar donde aconteció este hecho hace instantes nada más, está siendo trasladado e ingresado, evidentemente iba a trabajar, iba con ropa de trabajo, aparentemente pintor, el joven, por lo que se ve, no sé si alcanzaron a verlo, pero una de sus extremidades en evidente quebradura, en evidente quebradura ha sido inmovilizado, hace instantes nada más, se escuchaba los sonidos de dolor del conductor de esta motocicleta de color negro, marca Sanela ZB, 110, el último momento, hace instantes ocurrió esta situación, están movilizando la camioneta para dar control. Bueno, no, la camioneta no ha sido la que ha sido miembro del impacto, vamos a intentar recabar más información, nos daban información errónea, vamos a ver si podemos, si les parece, si vos siguen ustedes relatando lo que aconteció mientras yo recobro la información. Chueco, bien, bien, bueno, esto es un accidente allí, como marcabas vos, camino a terraza de la Porto de Suelo, la moto la vemos allí, obviamente, bueno, ya se están llevando, o al menos está en la ambulancia, en la ambulancia, el joven golpeado, ¿impactó contra la luminaria? Pareciera, pareciera, pareciera eso, ¿no? Que hubiera impactado contra la luminaria, tal vez, o bueno, esto ya lo vamos a confirmar en minutos, nada más el Chueco está en la zona. Está trabajando la ambulancia, hay una unidad de SEMPRO que trabaja incluso desde allí, desde terraza de la Porto de Suelo. Hay un auto más adelante, bueno, ahí llega otro auto, imaginamos tal vez algún familiar del joven, bueno, esto ha sido hace instantes, nada más. Esta es información de último momento, lo que sucede en camino a terrazas del Porto de Suelo, es un accidente en inmediaciones, justamente allí a terraza del Porto de Suelo, se ve que hay allí amigos o familiares del conductor de la motocicleta que, de alguna manera, van a intentar llevarse la motocicleta. Ahí cerca, muy cerquita también, hay un cuartel de bomberos, que por eso vemos que pasa el camión a esta hora, no es que esté involucrado dentro de lo que estamos viendo ahora. Sí, la ambulancia del SEMPRO ya está trabajando y la policía de la provincia también comienza a trabajar para tratar de recabar información. Chueco, ¿algo más que sepamos desde allí? Sí, Emiliano, Pablo, una caída individual, la caída individual ha sido de este joven, están los compañeros de trabajo, la policía de la provincia nos pide resguardar la distancia, por eso no podemos sacarlos al aire, pero nos decía justamente que habían tenido un impacto individual. Vamos a ver si no nos reta la policía de la provincia, si ustedes me lo permiten, desde lejos vamos a tratar de hablar con ustedes, con los conocidos. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo está el chico que tuvo el impacto, caballero? En vivo, para hablar de la salud, ¿cómo le va? En vivo el impacto, se cayó solo en la moto, ¿cómo está él? Se le salió la cadena de la moto, no tenemos nada más nada. Perfecto. Bien, ¿se le salió la cadena de la moto, Chueco? Se le salió la cadena de la moto, me parece así. Se le cayó la cadena de la moto, no sé quién habrá dicho o qué otro medio habrá dicho de un infarto, no hemos sido nosotros. Bien, bien, bueno, por lo que decía el hombre, se ve que alguien intentó decir esto, ¿no? Se le salió la cadena de la moto, nada más. Ajá, pero ¿qué no ha dicho de un infarto, Jefe? No, ni idea. Ah, bien, bueno. Se le ha salido la cadena y se ha golpeado y se ha lastimado, y hay una evidente lesión en una de sus piernas, por eso está siendo trasladado en la ambulancia del CEMPRO, que aún se encuentra en este lugar, como lo indica el protocolo. Luego de hacer las adhesiones previas, se traslada al nosocombe de ser así necesario. Bueno, Chueco, repetimos entonces lo que vos planteabas, lo que vos marcabas, lo que nos hace saber. Este joven sufrió un accidente, una caída individual en la moto, se le cortó la cadena, esto es así en inmediaciones de Terrazas del Portesuelo. Camino a Terrazas del Portesuelo. Exactamente, Camino a Terrazas del Portesuelo, lo que une Avenida Santos Ortiz con la rotonda de ingreso a Terrazas del Portesuelo, donde se le ha cortado la cadena, por lo que decían recién, ¿no? De sus compañeros, sus amigos, y ahí ha tenido la lesión cayéndose individualmente aquí en este sector, a la vera, ¿no? A la banquina de esta arteria que une Terrazas del Portesuelo con la Avenida Santos Ortiz. Muy bien, Chueco, en un minuto volvemos. Dale, un abrazo. Cómo no, estamos en contacto, chicos. Noticia de último momento, accidente allí en inmediaciones de Terrazas del Portesuelo. Un conductor se cayó de una motocicleta. Te lo informamos aquí en la Finur FM Radio. ¡Gracias!